Es urgente que se registre porque el tiempo apremia y además porque necesitamos ya darle certidumbre jurídica a la coalición. Sin embargo, como lo dijo bien el doctor, estaremos abiertos a que se sumen otras fuerzas políticas que serán siempre bienvenidas y estamos en la disposición de hacer cualquier modificación a este convenio. En el caso de las encuestadoras no fueron a propuesta de Acción Nacional, sino fueron a propuesta del licenciado Manuel Camacho Solís en caso de Buendía Hilaredo, que es el coordinador del día, licenciado Manuel Camacho Solís. Y que es una lástima que la propuesta del Partido del Trabajo, que la universidad no haya participado. Pero también lamentamos que en las últimas acciones el Partido del Trabajo haya estado ausente y también lamentamos que el día de ayer en rueda de prensa ellos hayan decidido ir solos en su proyecto político. Porque lo insistimos, esta coalición va con, sin o a pesar del PT, que si bien es cierto estamos abiertos a esta posibilidad o a otra, pues siempre en nuestra actitud de respetar los acuerdos y de estar en una actitud positiva. A nadie lo dejamos fuera de la coalición. Nosotros no somos quien para decirle tú te vas.